Milio acaba de salir y ya es nerfeado. Este nuevo campeón se estaba viendo muy fuerte en su estreno, causándole a los enemigos bastantes problemas en la línea de bot. Es por eso que Riot ha decidido reducirle un poco su poder. Esto no lo confirma Lord Def, ya que han aprovechado el nuevo parche para introducir unos ajustes que le reducirán un poco el poder a este soporte. Como también el arreglo a un bug entre Milio e Illaoi, que provoca que cuando juegan juntos el juego se bloquee. En pantalla te dejo la reducción que va a tener sus habilidades. Si gustas detallarlas puedes pausar el video. Definitivamente esto debe ser un récord. Apenas 24 horas de ser lanzado y Milio ya fue nerfeado. ¿Y ustedes qué opinan?